la gloria, la honra al que vive, al que reina para siempre, a nuestro Dios el que hizo los cielos y la tierra el que nos permite siempre la oportunidad de adorarle, de bendecirle, de exaltarle con toda la fuerza de nuestro corazón a el que hizo los cielos y también la tierra, bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios quiero invitarle para que hoy nos preparemos vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a compartir con toda libertad esta palabra que hoy tenemos delante de nosotros aleluya, esta palabra que le hemos titulado aleluya el anticristo vamos a hablar un poquito acerca de esto, gloria al Señor quiero invitarle para que ponga mucha atención ya que Dios estará enseñándonos cosas interesantes que tal vez usted nunca ha escuchado, pero que importante que Dios nos permite que podamos escuchar su bendita y maravillosa palabra en este momento muy especial, aleluya hay poder en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo vemos a un hombre por supuesto el apóstol Juan un hombre que por la búsqueda de Dios, por la entrega del Señor estaba atento siempre para que Dios le hablara, para que Dios lo ministrara y a través de las palabras que vamos a buscar a través de Apocalipsis, el libro de revelación y vamos a estar viendo algunos pasajes pero quiero adelantarle algo en esta hermosa hora vamos a estar tomando también algunas versiones de la Biblia donde usted se va a sorprender un poco porque muchas veces estamos mal acostumbrados a conformarnos solamente con leer una versión y muchas veces cuando ya escudriñamos la palabra y miramos diferentes versiones de la Biblia aprendemos muchas cosas y lo que aprendemos es en cuanto a la traducción por supuesto donde hay muchos errores le voy a adelantar algo al hablar de la Reina Valera la Biblia que comúnmente nosotros utilizamos es increíble pero tiene más de tres mil errores aleluya y entonces nosotros como lectores de la palabra del Señor debemos de conocer todo esto y de esa manera aprender lo que Dios nos enseña constantemente a través de su bendita y maravillosa palabra le damos toda la gloria a nuestro Dios y vamos a comenzar ahora si bendito es el nombre del Señor hablando gloria a Dios este tema el anticristo en su mensaje número uno eso indica que si Dios lo permite vamos a estar mirando alguno o algún otro mensaje más relacionado con esto ya que es un tema muy amplio donde Dios nos permite la oportunidad de disfrutar su palabra Apocalipsis 13 versículo 1 dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo dice la palabra te voy a repetir este pasaje mucha atención quiero que tomes si es posible la Biblia si la tienes por ahí abierta en el Salmo 91 sacúdela en el nombre de Jesús y tómala para que podamos disfrutar de esta palabra hermosa que Dios nos permite hoy en esta preciosa y bendecida hora aleluya la gloria y la honra son para el Señor Apocalipsis 13 1 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo dice la palabra del Señor lo primero que debemos de descubrir a través de esta escritura que hemos tomado es que los manuscritos más antiguos omiten las primeras palabras que se encuentran en el versículo 1 que hemos leído como son me paré sobre la arena del mar porque le voy a mencionar este versículo 18 porque si usted no lo sabía hablando del capítulo 12 en algunas versiones o en la reina valera por decir no tiene el versículo 18 solamente tiene el 17 amén pero en otras versiones en Apocalipsis 12 verso 18 que es la versión esta versión reina valera no tiene el versículo 18 por eso le menciono la versión Nuevo Testamento y también los Salmos aleluya esta versión diferente donde es de las sociedades bíblicas aleluya y es en que si tiene Apocalipsis 12 versículo 18 y dice en este versículo de la palabra y el dragón se plantó a la orilla del mar o sea es otra versión donde si tiene el verso 18 también en la versión Dios llega al hombre traducción directa del texto original griego ahí dice también en el versículo 18 del capítulo 12 de Apocalipsis y el dragón se plantó a la orilla del mar también en la versión Nacar Colunga si usted lee o busca esta versión versión directa de las lenguas originales hebreas y griegas castellano por decirle algo también tiene el verso 18 y Apocalipsis 12 18 dice se postó sobre la arena del mar amén y también si pudiéramos ver otra versión en el nuevo testamento interlineal griego español ahí en Apocalipsis 12 18 dice y se paró sobre la arena del mar si agregamos otra versión de la palabra del señor la versión la biblia al día amén que es una versión muy conocida de editorial de Miami Florida por ejemplo no tiene Apocalipsis 12 18 pero el versículo 17 dice así amén furioso al darse cuenta de esto el dragón se puso a atacar a los demás hijos de la mujer que son los que guardan los mandamientos de Dios hablando de Dios con de minúscula porque está hablando de otro Dios y confiesan pertenecer a Jesús a tal efecto amén se paró estratégicamente en la playa del mar que también habla precisamente del dragón ahora bien en la versión Dios habla hoy que es la biblia católica que es una versión católica y que es una traducción directa de los textos originales hebreos arameo y griego podemos encontrar también Apocalipsis 12 18 donde dice de la siguiente manera y el dragón se plantó a la orilla del mar amén le he mencionado todas estas versiones para poder introducir este tema que hoy vamos a abordar que le hemos titulado el anticristo en su mensaje número 1 amén vamos a mirar otra versión una versión completamente católica que es la biblia latinoamericana donde también tiene este versículo 18 en el capítulo 12 de Apocalipsis y dice y se quedó a orillas del mar bendito y alabado es el nombre del señor aleluya Dios nos habla a través de la palabra a tiempo y fuera de tiempo la gran mayoría de versiones que usted escuchó tiene Apocalipsis 12 18 y cuando empieza el capítulo 13 precisamente del libro de Apocalipsis no comienza diciendo como en la versión reina valera que fue Juan quien se paró sobre la arena del mar sino que fue el dragón y Juan solamente dice vi a la bestia que salía del mar aleluya bendito es el nombre del señor Jesús para poder entender con toda libertad y entender mejor es necesario también tomar en cuenta Apocalipsis 12 si usted lee detenidamente del verso 7 al versículo 9 y luego poder leer el verso 12 donde dice con toda libertad la palabra del señor en Apocalipsis 12 versículo 7 en adelante leamos detenidamente porque dice después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchó dice y luchaban el dragón y sus ángeles amén en este primer versículo nos habla la palabra de algo muy interesante ahora bien agregamos el verso 8 pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llamaba diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él verso el 12 dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo bendito es el nombre de nuestro Dios sabiendo que tiene poco tiempo verso 12 le repito dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo entonces por medio de esta escritura que estamos mirando satanás el diablo nuestro peor enemigo que el señor lo reprenda pierde la batalla y es arrojado del segundo cielo es decir del universo para que entienda y ya solo se le confina a la tierra y es precisamente cuando dan comienzo los tres años y medio de la gran tribulación como dice apocalipsis capítulo 12 en el versículo 14 de la palabra dice un tiempo y un dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo más aleluya entonces para poder entender esto el propósito de dios hablando con de minúscula por medio de apocalipsis 13 es mostrarnos la naturaleza y actividades de dos bestias aterradoras y terribles aleluya hablando del dios falso si leemos cuidadosamente este capítulo 13 aleluya encontraremos que la visión que dios le mostró a juan en apocalipsis 13 del verso 3 al 10 aleluya le describe a la primera bestia la cual es el anticristo y apocalipsis 13 del 11 al 18 le enseña precisamente a la segunda es decir al falso profeta entonces dios a través de la palabra nos enseña con toda libertad le quiero repetir algo importante y fundamental y tome nota el propósito de dios aleluya por medio de apocalipsis 13 es mostrarnos la naturaleza y actividades de dos bestias aterradoras y terribles que van a aparecer si leemos cuidadosamente este capítulo 13 hablando de apocalipsis aleluya encontraremos que la visión de dios aleluya la visión que dios le mostró a juan el apóstol en apocalipsis 13 versículo 3 al 10 y lee usted detenidamente le describe a la primera bestia la cual es el anticristo de quien estamos hablando en este momento y en apocalipsis 13 del verso 11 al 18 le enseña acerca de gloria al señor la segunda es decir el falso profeta el anticristo y al falso profeta por la palabra de nuestro dios ahora bien descubrimos aleluya el resultado de en todo esto que estamos mirando de la batalla aleluya que libraron los ángeles aleluya de dios al echar a satanás y a su ejército del área conocida como el segundo cielo así lo leímos y comarlo solamente a la tierra aleluya veamos apocalipsis 12 ahí nos dice con toda libertad donde el espíritu por medio del apóstol juan dice en apocalipsis 12 versículo 7 en adelante dice la palabra algo especial porque dice en el verso 7 después hubo una gran batalla en el cielo y menciona a miguel y a sus ángeles que luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles aleluya pero el verso 8 sigue diciendo pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo verso 9 aleluya y fue lanzado fuera el dragón el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás al cual dice el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él por la palabra bendito y maravilloso es el nombre de nuestro Dios y salvador Jesucristo al cual adoramos glorificamos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón a ese Dios vivo que hizo los cielos y también la tierra y nos permite la oportunidad de poder gozarnos a través de la palabra en este momento tan especial aleluya bendito es el nombre de Dios Dios nos habla a través de la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que importante es disfrutar del consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros es por esto entonces ponga mucha atención que Juan dice en Apocalipsis 13 del verso 1 en adelante el dragón se paró sobre la arena del mar entonces vi salir a la bestia gloria al Señor viéndolo aleluya de otra manera desde el monte que Satanás es arrojado a la tierra se para a la orilla del mar es decir frente a las naciones para ver salir de ellas a la bestia o al anticristo gloria al Señor por eso Juan dice hay de los moradores de la tierra hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda muy poco tiempo por la palabra bendita y maravillosa de nuestro Dios gloria al Señor a él le damos toda la gloria y la honra cuando Juan dice vi subir del mar a una bestia de ninguna manera se está refiriendo a un mar literal es importante saberlo sino que está hablando del mundo está hablando de las naciones gentiles que aleluya se remueven en la tierra como un mar embravecido de eso es lo que está hablando Juan en un sentido espiritual por eso nosotros cuando escudriñamos las escrituras es importante que tengamos mucho cuidado hay mucha gente que toma solo literal la palabra y se corrompe se pierde se extravía porque no tiene la revelación de la palabra ni le pide a Dios que le revele su santa palabra y entender que la biblia es en parte literal y mucha parte espiritual y solo podemos entenderla al tener revelación de la palabra y poder alimentarnos de ella misma aunque esto aleluya lo veremos en detalle por supuesto más adelante es necesario presentar algunas escrituras nos aseguran sobre lo que estamos mirando sobre lo que estamos diciendo y es necesario por supuesto leer detenidamente Apocalipsis 17 15 donde un ángel le dijo a Juan aleluya en Apocalipsis 17 15 amén Juan lo está testificando me dijo también las aguas que has visto donde aleluya la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas entonces acá se confirma con toda libertad que se está refiriendo cuando habla del mar se está refiriendo al mundo amén a las naciones a los pueblos a las muchedumbres a las lenguas está hablando en un sentido espiritual y nosotros debemos de entenderlo de esa manera aleluya además Dios por medio del profeta Isaías dice en el capítulo 17 del verso 12 dice la palabra hay multitud de muchos pueblos han ruido como estrendos del mar como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas a través de la palabra Dios nos habla ahora ve nuevamente aleluya podemos ver como Dios por medio del profeta Isaías dice algo interesante vayamos al capítulo 57 si usted tiene la libertad de tomar la palabra haga no se detenga es importante y fundamental que podamos escudriñar la escritura como lo dice la palabra de Dios y esa conocimiento de la palabra en día que Dios nos permite aprender día con día mi pueblo perece dice Dios por falta de conocimiento porque les toco conocimiento porque no dedican tiempo para escudriar la palabra orar para doblar sus rodillas y pedirle a Dios dirección de su palabra Señor revelame tu palabra yo quiero aprender de tu palabra yo quiero que tu palabra tome vida en mí yo quiero que tu palabra me guíe me dirija yo quiero conocer el poder de la palabra bendito es el nombre de Dios a ese Dios lo oramos lo exaltamos lo glorificamos con toda la fuerza de nuestro corazón le decía Isaías capítulo 57 en el versículo 20 la palabra el Señor nos dice pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo así dice la palabra en Isaías 57 versículo 20 la palabra bendita de nuestro Dios y Salvador Jesucristo entonces por esta escritura nos damos cuenta con libertad que el mar que vio Juan el apóstol tiene que ver con las naciones tíx tome nota en esta palabra las naciones gentiles porque una cosa es hablar de las naciones gentiles y otra cosa es hablar de los judíos amén nosotros somos gentiles nosotros estamos en la oportunidad porque la Biblia dice que a los suyos vino más los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron y creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios por la palabra por lo tanto Dios está tratando con nosotros el pueblo gentil en este tiempo y nos habla tiempo y fuera de tiempo a través de la palabra y a través de la palabra nosotros nos enriquecemos del conocimiento de la misma aleluya porque es la palabra la que te debe de guiar debemos de entender que la palabra de Dios es el mapa que Dios nos ha dejado para poder llegar al reino de los cielos aleluya no te vas a extraviar como dice Isaías por allá en el capítulo 35 habla con toda libertad que aunque seamos torpes no nos vamos a extraviar por la palabra porque sabemos amén que Cristo Jesús es el camino la verdad y la vida bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios ese Dios que adoramos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro que nos pende la oportunidad de estar hoy delante de su bendita y maravillosa presencia toda la gloria y toda la honra se la damos al que vive al que reina para siempre a nuestro Dios entonces a través de esta palabra estamos aprendiendo algo interesante y fundamental Isaías 57 20 pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo por la palabra por esta escritura entonces nos damos cuenta que el mar que vio Juan le repito tiene que ver con las naciones aleluya y apocalipsis capítulo 13 ahí nos habla el Señor algo especial y fundamental del verso 1 en adelante y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos amén vi salir o vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos entonces ya hemos visto que el mar simboliza el mundo amén el mundo en confusión los gentiles muchedumbres naciones y lenguas por la palabra ahora bien no solamente vamos a ver apocalipsis miremos el libro del profeta Daniel en el capítulo siete en el versículo dos la palabra el Señor dice con toda libertad capítulo siete versículo dos en adelante Daniel dijo miraba yo en visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar o en el gran mar bendito es el nombre de Dios en el versículo tres sigue diciendo la palabra y cuatro bestias grandes amén diferentes la una de la otra subían del mar Dios habla a través de la palabra y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar entonces Daniel dice en cuanto al gran mar y a que las bestias subían del mar en otras palabras los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar son los ejércitos espirituales que con toda su potencia y desde los cuatro ángulos de la tierra arremeten contra ella aleluya entonces con toda libertad las potencias espirituales de maldad las cuales toman posesión en la tierra y la atacan aleluya porque al espíritu santo siempre se le ha identificado como el viento por la palabra si usted no lo sabía allá cuando habla acerca de de Nicodemo en el capítulo tres del evangelio según san juan cuando habla del nuevo nacimiento la palabra del señor dice el viento sopla y oye su sonido más ni sabes ni a dónde va ni de dónde viene así somos todos los que somos nacidos del espíritu por la palabra bendito es el nombre de nuestro dios y salvador jesucristo al cual adoramos exaltamos con toda la fuerza de nuestro corazón porque dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad posiblemente pueda ser que haya más de una persona que crean gloria a dios que lo que estamos mirando que lo que estamos compartiendo no tiene una base un buen fundamento acerca de esto amén tanto escritural por decirle algo como lógica pero sin embargo lo que si debemos de saber y aprender que es necesario precisamente que descubramos por medio del espíritu santo no solamente la actitud del anticristo como una bestia humana que hace cosas terribles contra los moradores de la tierra o que veamos a la bestia como un imperio que se impone sobre todos los demás y los guía a un gloria al señor contra el mismo bendito es el nombre del señor contra el mismo cristo pudiéramos decir en su venida de la cual habla la palabra pero es necesario ver al mismo satanás al mismo diablo que el señor lo reprenda obrando a través del mismo anticristo por la palabra bendito es el nombre de jesús dios a través de la palabra nos enseña con toda libertad sobre esto si leemos con toda libertad el capítulo 12 de apocalipsis e inmediatamente nos damos cuenta que las sagradas escrituras nos muestran una batalla que se lleva a cabo en el cielo entre satanás y sus ángeles el arcángel miguel y los ángeles de dios amén aunque es necesario explicar con toda libertad algo que esta no es la batalla cuando satanás fue desechado de la gloria de dios por causa de su rebelión original por decirle algo pues al final del capítulo 12 si usted lee con toda libertad la biblia claramente enseña que satanás es arrojado a la tierra al principio de los tres años y medio y la gran gloria al señor de la gran tribulación por lo cual esta expulsión por decirle algo será algo futuro que todavía no ha pasado que todavía no ha sucedido bendito y alabado es el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo al cual exaltamos adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón por el poder de la palabra pero para poder entender mejor todo esto es necesario leer la palabra de dios leer la palabra que dios trae a nuestra vida en apocalipsis 11 versículo 7 dice la palabra algo interesante cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará dice la palabra le repito este pasaje apocalipsis 11 versículo 7 cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará aquí podemos ver con toda libertad que nos habla de la bestia o también del anticristo amén no solamente sale del mar de las naciones gentiles sino que también sale del abismo por la palabra bendito es el nombre de dios aleluya entonces queda claro a través de la palabra que la bestia o anticristo de quien el apóstol juan hace referencia en apocalipsis capítulo 13 en el versículo 1 donde dice es el mismo satanás que se manifiesta en carne es el mismo satanás que se manifiesta en carne se lo voy a repetir es el mismo satanás que se manifiesta en carne pues conforme apocalipsis 11 7 aleluya siendo espíritu sube del abismo y de acuerdo apocalipsis 13 1 se manifiesta en carne naciendo de entre las naciones aleluya por la palabra la palabra de dios entonces estas son las escrituras precisamente que nos enseñan con toda claridad sobre lo que estamos hablando que satanás trata de imitar a dios en todo pues según mateo 1 versículo 21 al 23 cristo es emmanuel dios con nosotros según primera de timoteo capítulo 16 la biblia nos enseña que es dios manifestado en carne y por eso también satanás aleluya se encarna en la persona por decirle algo de el anticristo porque estamos hablando de eso estamos hablando del anticristo en su mensaje número 1 y que importante es lo que dice la palabra que el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu de dios dice dios habla a través de la palabra dios nos enseña a través de la palabra y nos permite fundamentarnos a través de ella hoy estamos escuchando la palabra de dios esta palabra no es una palabra ni tampoco de una organización es la palabra del dios vivo que hizo los cielos y también la tierra y que nos permite dios alimentarnos a través de su bendita y poderosa palabra de una manera interesante y especial aleluya esta palabra tampoco se encuentra en la vuelta de la esquina es la palabra del dios vivo por eso abre tu oído dispón tu corazón pide revelación a dios a través de la palabra ya es tiempo que caiga la venda de los ojos ya es tiempo que el hombre no se acostumbre a solamente lo que le dicen por ahí le cuentan por allá se acostumbra a eso y está siendo arrastrado por cosas que no son agradables ante los ojos de dios pero a través de la palabra dios nos habla y nos enseña fundamento sólido para que podamos aprender el consejo glorioso que dios tiene para nuestra vida a través de la palabra quiero repetirle esto porque es muy importante que satanás tratará de imitar o trata de imitar a dios en todo porque es un imitador que el señor lo reprenda según mateo 1 21 al 23 usted conoce la historia había un nombre oculto había un mandamiento viene el cumplimiento amén el nombre precioso de cristo jesús el mismo dios que se manifestó a este mundo para vencer como hombre no como dios para entregar su vida en rescate de la nuestra bendito es su nombre satanás trata de imitar a dios según mateo 1 21 23 al 23 dice la palabra que cristo es emmanuel dios con nosotros según primera timoteo 3 16 es dios manifestado en carne y por eso satanás también encarna en la persona del anticristo por la palabra apocalipsis 13 versículo 1 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo verso 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad aleluya bendito es el nombre de dios ahora bien lo primero por la palabra lo primero que debemos nosotros descubrir por la inspiración del espíritu santo es que en estos dos versículos que hemos leído se nos revela precisamente más que todo amén el sistema satánico implantado en la tierra para los últimos días repito que en estos dos versículos que hemos leído gloria al señor aleluya se nos revela más que todo el sistema satánico implantado en la tierra para los últimos días que vamos a vivir ahora bien viéndolo de otra manera viéndolo de otra manera dios hablando de nuestro dios grande y poderoso dios en su infinita misericordia aleluya nos revela con mucha anticipación la forma en que satanás actúa amén en este mundo bendito es el nombre de dios y la razón por la cual aleluya en estos dos versículos se muestra más que todo el sistema satánico que se implantará en los últimos días es lo siguiente en el versículo uno Juan abre sus labios claramente y dice que la bestia que él vio gloria a dios tenía siete cabezas entonces más adelante veremos con libertad que el anticristo como emperador del último imperio gentil será una de esas cabezas por la palabra entonces está claro sobre lo que estamos mirando que los tres primeros versículos del capítulo 13 aleluya muestran al sistema satánico en su totalidad por la palabra gloria a dios apocalipsis 13 1 lo leemos nuevamente porque dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo verso 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad versículo 3 sigue diciendo la palabra vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia amén es importante por la palabra que este punto quede muy claro en ti en mi en todos nosotros los que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra amén desde el versículo 1 al versículo 3 la Biblia claramente se puede apreciar donde nos enseña acerca del sistema satánico amén y esto precisamente lo podemos ver con toda libertad aleluya desde el momento que Juan abre sus labios hablando del apóstol donde dice con toda libertad que la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león entonces por medio de esta descripción por decirle algo que hace Juan el apóstol de la bestia que él vio en el capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3 nos damos cuenta con libertad por la palabra que esta aleluya Juan está describiendo a los cuatro imperios gentiles desde el rey Nabucodonosor hasta el anticristo por la palabra por lo cual puede decir con toda confianza bendito es el nombre del señor con libertad que en estos tres versículos Juan está viendo el sistema satánico pues de este sistema es que salen las siete cabezas o emperadores si usted así lo quiere entender y también dice Juan el apóstol una de sus cabezas fue herida de muerte es decir una de las cabezas de aquel sistema bendito y poderoso es el nombre de nuestro Dios al cual adoramos glorificamos exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón porque Dios nos permite aprovechar esta oportunidad y disfrutar su palabra santa su palabra bendita su palabra poderosa que tiene poder no solamente en la tierra en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y Dios nos permite la oportunidad de escuchar su palabra de aprender de su palabra porque para eso Dios nos permite escuchar la palabra no estamos aquí para perder el tiempo no estamos aquí para contarle chistes no señor no estamos aquí también para hablar de los demás ni mucho menos de las demás organizaciones estamos aquí para hablar de un Dios vivo que tiene poder y que nos ha dejado su palabra como mapa para que podamos escudriñar las escrituras y de esa forma empaparnos de la palabra de Dios para poder llegar al reino de los cielos pero antes recibir la revelación de lo alto que Dios tiene a través de su palabra y entender todos los tiempos los acontecimientos los sucesos las cosas que ya pasaron lo que está pasando y lo que viene por delante como cristianos como hijos de Dios debemos de fundamentarnos en la palabra mi pueblo perece por falta de conocimiento o porque le faltó conocimiento dice Dios pero que importante es poder entonces detenernos y poder disfrutar de la palabra de Dios yo no sé si usted lo está haciendo que bueno si usted se movió rápido tomó papel y lápiz y comenzó a notar puntos importantes que el Señor da a través de su Espíritu Santo gloria al Señor porque Dios así habla esta palabra primeramente es para mí yo recibo la palabra de Dios y yo quiero que esta palabra aleluya se cumpla en mi vida la quiero poner por obra quiero que la palabra sea la que me guíe la que me dirija la que me lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria yo quiero fundamentarme en la palabra porque cualquiera que se fundamenta en la palabra de Dios no lo mueve nada de este mundo de esta tierra somos como el monte de Sion que no se mueve y permanece para siempre como lo dijo el salmista esta palabra es para ti esta palabra es para mí si Dios ha bendecido tu vida a través de la palabra si Dios ha hablado a ti a tu vida a través de la palabra que bueno recibe la palabra abre tus labios y dile a Dios gracias por tu palabra gracias por hablarme a mi vida gracias Señor estaba atento mi oído estaba abierto mi corazón estaba dispuesto te pedí que me abieras el entendimiento porque quiero recibir tu palabra de lo alto entonces Dios ha bendecido tu vida y te ha hablado a través de la palabra como me ha hablado a mí y esta palabra es la única que va a permanecer para siempre todas las cosas de este mundo van a pasar pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre que bendiga tu vida y que Dios te ayude si hoy Dios ha tocado tu vida y quieres acercarte más al camino de Dios si has sentido que te has descuidado y necesitas hacer un reconcilio o recibir a Cristo en tu corazón hoy puedes hacerlo repite conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por hablarme a través de tu palabra y te pido perdón Señor te he fallado me he descuidado te he dado la espalda pero aquí estoy Padre pidiéndote perdón escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borres más ayúdame a ser diferente quiero obedecer tu palabra quiero caminar con temor con temblor reconociendo que tú eres Dios gracias Señor por perdonarme escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más gracias por ver el video